No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida